El sentido de la vida. ¿Qué hacemos aquí? ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? De repente, un día nacemos, crecemos y morimos, y en medio de todo esto aprendemos. Trabajamos, reímos, lloramos, nos equivocamos, ¿pero por qué? Al final, todos seremos un recuerdo en una foto, un video, una anécdota. Miles de personas hemos estado aquí. ¿Con qué fin? Evolucionamos, mejoramos o impiéramos. Hace años, una carta tardaba semanas o más de llegar a una ciudad a otra. Hoy, en un segundo, le dices a alguien de otro país, hola. Es eso evolucionar, acercarnos, relacionarnos. La vida es una combinación de circunstancias que no se pueden prevenir ni evitar sin ningún sentido. Sin ninguna finalidad. Hay gente que dice que la vida no tiene sentido, porque el mundo es un lugar horrible, agresivo y destructivo. La cuestión es que todos intentamos llamarlo de alguna manera. Yo creo que el sentido de la vida es algo que hemos inventado nosotros, porque como humanos, con desenamiento abstracto, necesitamos entender, asimilar, encontrar un sentido o finalidad para justificar nuestra existencia. Lo que importa es crecer, mejorar, ser generosos, tratar de encontrar aquello que sabemos hacer y explotarlo al máximo. Amar, pensar, divertirnos, ser críticos, sinceros, proactivos y siempre vivir de acuerdo a nuestras posibilidades y fieles a nuestro criterio. Todo eso es lo que mis abuelos me han enseñado. Yo creo que es un muy buen comienzo. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú?